Con una herida en su cabeza resultó María de los Ángeles Vivas de 45 años, tras haber sido impactada por el conductor de esta motocicleta identificado como Rafael Cruz. Aparentemente la ciudadana cruzó la vía sin percatarse de la presencia del motorizado. Este es ahí, yo venía, estaba en verde y se me cruzó, le pité y no me hizo caso y la capié pero le dije. ¿Venía? Sí. ¿Venía sola? Sí, venía sola. Rafael Cruz. Un paciente estable con un trauma craneal más lo que es una herida evulsiva en el cuero cabelludo. ¿Cuánto te lo van a traer? Al hospital militar.